Hablemos ahora del cine de una película de superhéroes que va a marcar una diferencia porque sus protagonistas son los miembros de una familia latina, los reyes, y entre ellos Jaime, elegido por El Escarabajo Azul, una antigua reliquia de biotecnología que le otorga poderes especiales, una película que promete entretenimiento para toda la familia. Aquí les damos una probadita. Y nos acompaña ahora en el estudio Ángel Manuel. Ángel Soto, el director de esta gran película. Ángel, felicidades. Bienvenido. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Gracias por tenerme aquí. Estamos a menos de un mes del estreno de tu película. ¿Qué está pasando por tu mente en ese momento? Pues estoy de todo muy emocionado. Años trabajando, haciendo cine y llegar a un nivel de poder representar a un superhéroe que cumple con todas esas expectativas, pero que también nos representa. No solamente el superhéroe es Jaime Reyes, interpretado por Cholomar y Dueña, no solamente él es latino, sino que toda su familia es latina. Y es tu primera vez trabajando con DC Comics. ¿Cómo fue recibir esa llamada de empezar este proyecto? Pues mira, esto ocurrió durante la pandemia. Mi película pasada, Charm City Kings, estuvo en Sundance. Y dado el éxito de esa película, recibo una llamada de la gente de DC que están trabajando en este proyecto de un superhéroe que es latino y querían que yo hiciera esa película. Pero me comentabas que al principio tenías miedo, dudaste en aceptar este proyecto. ¿Cómo fue para ti superar eso para ya oficialmente entrarte en esto y hacer algo que nos representa a todos, como dices? Pues mira, uno entiende la responsabilidad que conlleva, no solamente representar latinos, ya que no somos un monolito, somos tan grandes, somos tantos y tenemos tantos colores y son tantas historias que queremos contar. Y también trabajándolo dentro del contexto de Hollywood y la manera en que nos han representado, pues sí, tenía ese peso de la responsabilidad. Y también esa inquietud de estar seguros de que el estudio estaba a la disposición, de que los latinos, tanto el escritor, Gareth Duned Alcocer, que es de Querétaro, México, como yo, pudiéramos contar nuestras historias sin que tuvieran un filtro anglosajón. Al igual también que la gran parte de este elenco que es hispano, ¿cómo fue para ti trabajar con Cholo Maridueña? Pues mira, Cholo yo lo había conocido anteriormente y conocí a un muchacho súper carismático, humilde, con un corazón muy genuino y con una familia que siempre estaba con él. Y cuando se me hizo acercamiento de hacer Blue Beetle, que me puse a hacer un deep dive nuevamente en los cómics y no pude parar de ver que no solamente se parecían físicamente, sino que las características del personaje eran bien parecidas a cómo Cholo es en vida real. Él para mí fue un fit perfecto para representar a Blue Beetle y casualmente uno de los sueños que él tenía era que si algún día se daba la oportunidad de hacer una película como Blue Beetle, que él fuera quien interpretara a Jaime Reyes. Increíble, así que es un sueño cumplido para muchos de ustedes. También me estabas comentando que rodaron la película en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tuvimos la suerte de poder explorar esta nueva ciudad porque originalmente el personaje es de El Paso, Texas. Y cuando yo entré al proyecto ya estaban los cómics desarrollando lo que es la ciudad de Palmer City. Y dado a como Dick Cibre con sus superhéroes, tienes a Batman con Ciudad Gótica, tienes a Superman con Metrópolis. Ellos querían darle igual una ciudad de un superhéroe que fuera del mismo calibre. Y aprovechar todas esas cosas que hacen que el superhéroe sea interesante y cómo poder crear una ciudad que sea también representativa. Que también es tu isla, Puerto Rico. Rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo. Hablas del lema muchísimo de la familia. ¿Qué representa la familia en esta película? Pues mira, el superhéroe de Blue Beetle, el escarabajo, es quien le da los poderes, ¿no? Pero quien lo hace superhéroe, quien lo hace un héroe para la comunidad, es su familia. La familia está presente desde el momento que se la trae el escarabajo. Y es lo que todos nosotros vivimos también. Y es el apoyo de la familia al final del día, es el empuje que necesitamos para ser el superhéroe que sabemos que somos. Por supuesto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.